¿Qué preciosa reunión vamos a tener el día de hoy? Estoy adelantándome un poco a que tú prepares tu mente, pero sobre todo tu corazón en este día para que recibas esa palabra de Dios, ese espíritu de Dios en tu vida y que te haga sentir su presencia, que te haga sentir que Él está ahí independientemente de todas las circunstancias, problemas que estemos viviendo. Él nos va a dar esa seguridad, esa grata presencia en nuestra vida para poder estar felices y gozosos con Él. Es muy importante este día, Iglesia, que estás reuniéndote a través de este medio, que has tenido el deseo, darte el tiempo para poder estar aquí ocupando unas horas, una hora y media de tu tiempo para reunirte con el Dios verdadero, con el Dios que da todo, que nos entrega todo, que nos da de esa agua viva de la cual nunca más nosotros volveremos a tener sed. Y pues te saludo desde este lugar, en este momento mi esposa está ocupada con una consejería, pero igualmente te mandamos un abrazo, grandes bendiciones y vamos a orar en este momento. Yo te invito a que te unas en esta oración para entrar a su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día que permites que estemos reunidos como tus hijos, en armonía y con gusto para adorarte. Señor, queremos que tú recibas nuestra adoración, nuestra alabanza, no sólo a través de una pieza musical, sino a través de lo que mi espíritu está sintiendo en esta hora. Yo quiero reunirme contigo espiritualmente, mostrarte lo que hay dentro de mí y cantarte estas alabanzas y vivir estas alabanzas que son tu manera en que te agradas con nosotros, porque tú te haces presente aquí con nosotros en esta alabanza de este pueblo. Yo te animo, Yulicia, a que te unas a esta alabanza en esta hora, que no sólo lo ocupes como un tiempo de distracción o de un tiempo de música para cubrir tiempos, es la presencia misma de Dios la que está ahí. Y así que estés ahí en tu casa con tus amigos, con tus familiares, dale ese tiempo, no permitas que este tiempo te lo interrumpe, intégrate, intégrate a esta alabanza, vívela con nosotros, está bien, sí, vamos ahí, en el nombre de Jesús. Oh Señor, aquí estás, tu presencia llena todo este lugar, Tu amor, tu bondad, me recuerda que eres bueno y que conmigo estás. Hoy los cielos se han abierto, haz tu voluntad. Se derrama, tu agua viva, ven, queremos más. Gracias, gracias, gracias Señor Gracias, gracias, gracias Señor Oh Señor, aquí estás Tu presencia llena todo este lugar Tu amor, tu bondad Me recuerda que eres bueno que conmigo estás Hoy los cielos se han abierto Haz tu voluntad Se derrama tu agua viva Ven, queremos más Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor En gratitud adoraré Mis manos alzaré al Dios que es bueno todo el tiempo En gratitud adoraré Mis manos alzaré al Dios que es bueno todo el tiempo En gratitud adoraré Mis manos alzaré al Dios que es bueno todo el tiempo En gratitud adoraré Mis manos alzaré al Dios que es bueno todo el tiempo Hoy los cielos se han abierto En gratitud adoraré al Dios que es bueno todo el tiempo En gratitud adoraré al Dios que es bueno todo el tiempo Los cielos se han abierto Haz tu voluntad Se derrama tu agua viva Se derrama tu agua viva Ven, queremos más Más Gracias, gracias, gracias Señor 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 Gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Señor Gracias 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 Señor para decirle que le va a entregar todos los reinos del mundo y la gloria de esos reinos si postrado se le adorare, dice el versículo 9 y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares eso es lo que quiere el diablo que tú te arrodilles ante él que le adores y que no adores a Dios entendamos esto, venerar es igualito y cuando se hace obediencia a este engaño del diablo porque el diablo quiso engañar a Jesús el ser humano el ser humano no el divino, el ser humano porque Jesús estaba en el desierto en ese momento había estado 40 días sin probar ningún alimento natural pero que tal había estado en comunión con su padre con Dios, estuvo orando todo ese tiempo estuvo fortaleciendo su espíritu estuvo recibiendo la verdad de las cosas a través de ese espíritu por eso él sabía lo que es la adoración verdadera amén, de que él sabía las escrituras que había leído lo que dice Deuteronomio 5 como te recordaba la semana pasada Deuteronomio 5 donde dice que solo a Dios le servirás y a él solo te inclinarás no a ninguna otra figura esto es una adoración verdadera entregarle a Dios nuestro reconocimiento ¿de qué sirve que en el momento en que estemos aquí según nosotros adorando a Dios estemos pensando cosas negativas estemos rumiando de coraje o de odio por alguien o simplemente si estamos en la alabanza que los que están en la alabanza tocando algún instrumento cualquiera de ellos estén diciendo que me vean como toco que me vean a mí como estoy tocando de bonito que la que canta diga uy yo canto como los propios ángeles sin mí no tendrían esta adoración sabes estás perdiendo el tiempo eso no es adoración eso es satisfacer tu orgullo tu vanidad que es lo que estaban haciendo es lo que está haciendo el diablo y queriendo que Jesús haga eso cuando le dijo mira todos estos reinos todo este poder todo este dinero todo este lujo y toda la gloria de estos reinos del mundo te los voy a dar a ti si postrado aquí me adora si y que le dice Jesús estás equivocado solo a Dios se le adora solo a Dios se le adora y solo a Dios se le sirve esto es lo que yo te estoy poniendo como un contexto de introducción de lo que es la adoración verdadera adorar al único Dios adorar a Jesucristo porque Él es Dios y Él está vivo arrodillarse como dice la palabra ante su nombre porque ante el nombre poderoso de Jesús toda rodilla se doblará y sabes no solo de los que estamos aquí en la tierra incluso los animales sino también de lo que está en el cielo allá arriba en el cielo o sea de los ángeles de los arcángeles ellos se arrodillan y adoran a Jesús y también de lo que está abajo de la tierra no nos inclinemos ante ninguna figura ante ninguna cosa inventada creada por la mano del hombre estaba por ahí viendo un texto donde que tremendo habla de que hasta el representante de la religión más grande de aquí del mundo de nuestra tierra se le debe de adorar tú sabes a quien bueno a quien me refiero me refiero a esa autoridad que le han puesto por nombre Papa que tremendo problema de abominación es eso porque nosotros no adoramos no nos inclinamos mucho menos besamos con esa mentalidad de que es divino a un ser humano si Jesús no permitió cuando resucitó que María la de Magdala la Magdalena lo abrazara porque él todavía no había estado en la presencia de Dios estaba vivo si es cierto pero todavía no había sido glorificado si él no lo permitió ¿por qué se dejan engañar pensando que un hombre entre comillas en santidad tienes que adorarlo? eso es diabólico tú lo estás viendo el diablo tentó a Jesús y Jesús le dijo no porque está escrito dice que al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás Mateo 4 versículo 10 vamos a entender un poco más lo que es esta manera de adoración porque adorar no es cantarle despacito al Señor no es que cuando estemos cantando ahí despacito empecemos nosotros a mentalizar las cosas y a sentirnos bonitos no adoración yo lo he entendido en estos tres puntos básicos primero sacrificar lo que más amamos eso es una forma de adoración sacrificar lo que más amamos número dos que cuando Dios nos da un mandamiento debemos obedecerlo de inmediato inmediato ser obedientes obedecer inmediatamente y número tres esa obediencia a ese mandamiento la debemos de cumplir completamente totalmente sacrificar al Señor todo lo que Él nos haya indicado que tenemos que ofrecerle en sacrificio y mira para entender esto vamos a ir a una historia del Antiguo Testamento que pues la hemos tocado en muchas ocasiones y hemos visto aquí lo que es una verdadera adoración independientemente de que nos muestra esa fe esa fe tan importante de un ser humano que con esa esperanza sin que Él haya sabido ni mucho menos vivido conocido la vida de Jesucristo Él entendió perfectamente lo que es adorar a Dios vamos al primer punto a lo que yo le he puesto sacrificar lo que más amamos Génesis capítulo 22 versículos del 1 al 2 dice de esta manera aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y Él respondió eme aquí y dijo toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Morial y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré todos conocemos esta historia pero recordemos quien fue Abraham Abraham fue un hombre que vivió en Ur de los Caldeos y que cuando Dios se reveló a su vida le dio una instrucción le dio un mandamiento lo eligió a Él y le dijo vete salte de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré porque el Señor daría esta instrucción a Abraham pues porque Abraham estaba viviendo en un lugar donde no se adoraba a Dios no se reconocía a Dios al único Dios verdadero era un lugar donde había muchos dioses un lugar donde la gente era pagana y había mucho de pecado como ahora hay en el mundo si el diablo estaba haciendo su festín en ese lugar había religiosidad había idolatría había promiscuidad había lascivia y todo lo que tú te imagines era un mundo parecido al mundo real de ahora a lo que se vive en las grandes urbes en las grandes ciudades como México como París como Nueva York donde pues allá abunda todo eso y él sacó a este Abraham porque lo eligió para que él no se perdiera y Abraham obedeció y durante su trayecto a esa tierra de promesa él le dijo que lo llevaría a un lugar donde fluye la leche y la miel un lugar de bendición y que lo iba a ser el padre de muchas naciones tú conoces que Abraham ya era de 75 años cuando él recibió este llamado y le creyó a Dios su esposa llamada Sara en ese tiempo no tenía 65 años y durante el tiempo que habían estado casados muchos años no sé a los 20 por lo que tenían 45 años de matrimonio no habían tenido hijos porque Sara era estéril y Abraham le creyó a Dios porque le dijo mira le enseñó las estrellas del cielo cuéntalas a ver si las puedes contar así como eso será tu descendencia y otra forma en que le habló fue cuando lo sacó y le dijo mira cuenta como la arena del mar así va a ser tu descendencia pero Abraham no tenía hijos y pues él incluso ya había tal vez pensado que que no no se podía porque su mujer era estéril llegó el tiempo en que Sara tenía 90 años él andaba cerca de los 100 y 99 y en ese tiempo le vino la promesa de que al año iba a tener un hijo para esto antes de de eso él había querido componer las cosas a sugerencia de Sara y había tenido otro hijo no voy a entrar mucho en ese terreno porque si no nos desviaríamos un poco el hecho es que le nace este hijo Isaac a los 100 años el hijo de promesa y cuando Isaac estaba por cumplir los 12 años aproximadamente sucede esto cuando dice ahí después de estas cosas de las que te he resumido brevemente probó Dios Abraham y le pidió que le sacrificara a su hijo y le dice textualmente el 2 toma ahora tu hijo tu único tu único o sea el único hijo que tenía Isaac dice a quien amas y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré bien que es holocausto que es un holocausto en ese tiempo se acostumbraba agradar a Dios pedirle perdón a Dios mediante holocaustos o sea el derramamiento de la sangre de animales el sacrificio de animales se le ofrecía a Dios como un holocausto por el perdón de esos pecados y se hacía un altar y ahí se llevaba un becerro un carnero se le degollaba la sangre era derramada ahí en ese altar y finalmente esa ese ese animal se quemaba para que el humo de la carne asada quemada llevara según la oras como una oración grata de adoración a la presencia de Dios y que le está diciendo Dios a Abraham sacrificame a tu hijo mata a tu hijo sacrifica lo que más amas si sacrificamelo y Abraham estuvo dispuesto a hacerlo si Abraham no se puso a negociar a reclamarle a Dios porque vamos a ver cómo sigue la historia en el siguiente punto sino que él obedece a Dios y dice pues lo voy a sacrificar lo voy a poner en el en el altar del holocausto para que ahí yo adore a Dios esa es la verdadera adoración cuando yo sacrifico lo que más amo esa es la verdadera adoración y yo te pongo aquí que es lo que más amas en este momento porque darle a Dios una adoración es darle un sacrificio sacrificar lo que más amo esa es la mejor manera de adorar a Dios en verdad darle una adoración verdadera sacrificando lo que más amas amas tu dignidad amas tu poder amas los las posesiones que tienes amas tu físico amas tu belleza amas tu reconocimiento social amas tus títulos que has conseguido que amas que es lo que más amas amas tu yo eres un egoísta en tu persona porque lamentablemente aún así hay muchos que decimos que somos cristianos que ya no adoramos ídolos pero hemos hecho ídolos de nuestra propia persona muchas veces así lo vemos y sabes somos muy sentidos somos así que no toleramos que alguien nos diga algo o que hable de nosotros porque de inmediato nos sentimos atropellados me estás lastinando me estás ofendiendo mi dignidad entonces es que no podemos adorar a Dios si no le ofrecemos y destruimos todo eso en nuestras vidas que ama que es lo que más amamos en este mundo amas más a tus hijos amas más a tu esposa amas más a tu deporte no sé pregúntatelo que tanto estás dispuesto a sacrificarle a Dios para poder adorarlo porque el verdadero adorador es aquel que sacrifica lo que más ama que destruye lo que más ama para entregárselo a Dios eso es lo que estaba pidiéndole el Señor a Abraham lo estaba probando y quiero ponerte aquí estos dos aspectos importantes en esta predicación número uno una cosa es la prueba otra cosa es la tentación si a Jesús el enemigo lo quiso tentar si lo quiso tentar pero también podemos pensar que Dios lo probó a él porque lo quiso tentar porque quiso ofrecerle de hecho le ofreció todo el poderío si el poderío de dinero de reinos de toda la gloria de ese poderío no él iba a ser el mandamás lo iban a reconocer miren ese es Jesús es el rey es el que vino a reinar ahora pero motivado por el diablo el diablo le quiso tentar cuantas veces el diablo nos ha tentado y hemos caído en estas cosas en estas provocaciones no mira hablo mal de ti no te dejes tú eres más digno que él porque no 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 o sabes que lo he visto muchas veces en las personas que son inmaduras en distintos grupos lo he visto que de repente alguien comparte algo de Dios pero que atenta un poco a la manera de pensar de estas personas y dicen pues ya me salgo de ese grupo porque mostremos esa madurez de que si de verdad adoramos a Dios no hagamos caso de estas cosas y pasemos la prueba si Abraham pasó la prueba pasó la prueba si número dos estoy dispuesto a sacrificar todo esto a Dios te lo pregunto si realmente dices yo adoro a Dios pregúntate estoy dispuesto a sacrificar todo eso que es lo que más importa para mí a sacrificar mi dinero es algo en donde híjole batallamos mucho si mucho la gente batalla en esa área señor yo te entrego todo te entrego todo te entrego mis hijos te sacrifico mis hijos te sacrifico hasta mi tiempo para ti pero sabes que esto yo no te lo sacrifico aquí no le metes mano a mi cartera no le metes mano y mejor te voy a dar una limosna y no voy a ofrendar y menos diezmar oye es que no entendemos eso no es que yo necesite yo no necesito de eso Dios a mí me aporta con mi trabajo y entre más me da más diezmo y entre más me da más diezmo y entonces el señor me da más es una importante que tú lo entiendas que si vas a adorar a Dios verdaderamente adórale adórale con tu dinero con tus diezmos con tus ofrendas no se las niegue pregúntate que es lo que más te duele y eso sacrificaselo si el diablo tentó a Jesús pero Jesús le dio una respuesta esa respuesta que tú y yo tenemos solo a Dios se le debe de adorar a nadie más a nadie más si y esta decisión de adorar a Dios es una decisión que tenemos que mostrar desde el interior de nuestro corazón de nuestra vida con todo nuestro corazón debemos mostrar esa adoración con todo nuestro espíritu con todo lo que tenemos de espiritualidad entregárselo al señor no solo por aparentar si no solo por mostrar apariencias como te digo tal vez ahí en la alabanza alguien empieza a cantar y quiere aparentar eso no cántale a Dios que si te salen algunos gallitos que si no lo hiciste perfecto no te preocupes él conoce como lo estás haciendo en tu corazón que sea una entrega espiritual verídica lo que tú le estás dando ese sacrificio que tú le entregas a él que sea con todo tu espíritu y no solo por apariencia y punto número dos en el momento en que Dios nos da una instrucción y la Biblia nos enseña aquí pues no solo diez mandamientos que son los que por ahí enseña la religión sino hay trescientos sesenta mandamientos creo que por ahí dentro de lo que la ley muestra y enseña y esos mandamientos esas indicaciones hay que obedecerlas de inmediato obedecer de inmediato y que tal cuando Dios es el que te habla directamente vas a ser como que no te habló y como que empiezas a hacerte el desentendido por aquí como que no lo oyes no tienes si sabes escuchar la voz de Dios si oyes la voz de Dios que está hablándote y diciéndote haz esto pues hazlo ya de inmediato eso fue lo que hizo Abraham de inmediato obedeció vamos a ir al versículo tres y cuatro de este mismo capítulo dice ahí al tercer día Abraham no perdón dice y Abraham se levantó muy de mañana versículo tres y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos te das cuenta que cuando nosotros queremos mostrar una adoración verdadera a Dios tenemos que obedecerlo de inmediato ser obedientes en lo que él nos diga Abraham no esperó ni un día no porque Dios le habló a Abraham en el sueño mientras estaba dormido así es que cuando él despertó dice aquí que muy de mañana antes de que el sol saliera Abraham fue a prepararse preparó sus asnos y llamó a Isaac su hijo y a dos siervos que fueron con él cortó la leña para el holocausto todavía o sea en la cual iba a incinerar a Isaac porque él sabía de antemano que le dijeron que sacrificara a su hijo Dios le habló y él obedeció de inmediato no esperó más tiempo y entonces tomó camino hacia ese monte el monte Moriah ese monte existe allá en Jerusalén ahí está ese monte y él fue caminando durante tres días para llegar a ese monte y cuando vio el monte de lejos dice que de inmediato él dijo que alzó sus ojos y vio el lugar de lejos y entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros estoy leyendo el versículo número 5 qué importante es que Abraham hizo todo lo que Dios le había indicado le obedeció a Dios la instrucción que le había dado no esperó que pasara más tiempo mucho menos estuvo renegando y negociando y haciéndose el desentendido pregunto cuántas veces Dios nos ha dicho nos ha mandado a que sacrifiquemos todas esas cosas que no son para él que son abominables ante él una mala relación una mala decisión un orgullo algo que tengamos que quitar de nuestra vida esa maldad que está en nuestra vida sacrifiquemos pero nosotros todavía queremos continuar con esto con seguir cuidando eso que es para nosotros mucho mejor que que Dios que tiene más valor para nosotros que lo que Dios nos ha ordenado no lo sacrificamos no lo hacemos de inmediato espérame tantito Señor si me pides Señor que me quite de mi corazón este rencor este odio este resentimiento por algo que me hicieron me pides que lo deje me pides que ya no tenga en mi corazón esta angustia este 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 dolor que hay aquí en mi corazón pero yo lo quiero tener esto me pertenece es mío yo no te lo voy a soltar no te lo voy a dar voy a tardar déjame gozarlo un poco que tremendo no porque parece que así actuamos cuando Él nos pide que dejemos esas cosas que las sacrifiquemos de inmediato no obedecimos de inmediato si somos desobedientes y la desobediencia es una de las actitudes del humano del ser humano que es lo que provocó que Satanás hiciera su obra que Satanás cumpliera esa obra para la cual Él vino a esta tierra si eso fue lo que hizo te acuerdas de lo que pasó con Adán y con Eva ellos desobedecieron desobedecieron a Dios Dios les había dicho que no comieran del árbol que estaba en el centro del huerto pero que viene el tentador el diablo a decirles no es que sabes Dios sabe muy bien que si tú comes de esto vas a ser como Él vas a tener la gloria de Él vas a ser poderoso y le dora la píldora a Eva y Eva desobedece entonces viene todo este problema sobre la humanidad y Jesús vino para que esto se pagara para que esto se nos borrara de la cuenta de nosotros ahora te toca a ti obedecer a Dios obedecer en todo lo que Él te diga yo no sé que te habrá dicho pero a través de su palabra nos dice muchas cosas ahora yo veo esto que falta madurez en nuestra congregación en nuestros compañeros de la la iglesia de Cristo en nuestros hermanos en Cristo si para tener una un contexto más más que comprendamos mucha gente si queremos obedecer más las cosas del hombre y no a Dios tienes por tu bendición tengo por mi bendición que obedecer de inmediato el mandato de Dios Jesucristo no dudó ni un momento en decirle no Satanás porque está escrito que sólo a tu Dios adorarás y a él sólo servirás si Daniel te acuerdas de él él no dudó en decirle a Dios que él se iba a inclinar y a adorar a Dios no necesariamente a Darío por ese edicto que habían puesto los tres amigos de Daniel dijeron no nos vamos a inclinar ante esta estatua Nabucodonosor o Rey no nos inclinaremos nosotros y menos te adoraremos porque el Dios en el cual creemos es al único que adoraremos qué importante es esto iglesia que tú obedezcas de inmediato no tardes en obedecer porque esa es la verdadera adoración obedecerle a Dios en todo lo que él nos ha dicho y si él nos ha dicho que para él es abominable arrodillarse adorar ponen entre paréntesis venerar imágenes estatuas de seres humanos así los hayan querido divinizar como santos no obedezcamos esas cosas iglesia esto es abominable para Dios y de qué sirve que le alces las manos o que te inclines y que le digas en una canción bonita te adoro te adoro no adóralo en verdad sacrificando lo que más ama obedeciéndole de inmediato y mira finalmente el número tres la obediencia debe de ser total completa hay que sacrificar todo hay que destruir todo y vamos a ir a los versículos nueve y diez de Génesis dice aquí y cuando llegaron al hogar que Dios le había dicho edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo si Abraham estaba cumpliendo totalmente estaba obedeciendo a Dios totalmente en esa orden que él le dio si porque tenía primero que hacer el altar el altar era hecho de acuerdo a lo que dice la palabra en Deuteronomio en Levítico con piedras él hizo un altar de piedras no labradas lo construyó luego de que construyó ese altar en el cual seguramente Isaac le ayudó a Abraham a hacer ese altar si Isaac estaba ayudándole a llevar las piedras para formar esa mesa de piedra donde se sacrificaba al cordero que era una manera de ofrecer ese holocausto a un cordero y después se acumulaba la leña la leña para que ese cordero muerto después después de regar su sangre de derramar su sangre ese cordero fuera inmolado quemado ahí entonces seguramente igual Isaac que llevaba la leña ahí estuvieron acomodando los leños y finalmente él tenía que poner a el sacrificio en este caso no había un cordero ahí porque incluso Isaac se dio cuenta él dijo bueno papá pues ya estamos aquí ya tenemos la leña ya tenemos el fuego pero pero yo no veo el cordero del sacrificio y Abraham le dijo no te preocupes Dios se proveerá Dios se proveerá ahí estábamos viendo esa fe tan importante de Abraham que decidió entregarle todo para mostrar una verdadera adoración hacer una obediencia total de lo que el Señor le había dicho a Abraham y entonces pues no sé si le diría o no a Isaac porque la palabra no dice así solo dice que después de esto él amarró amarró a Isaac lo ató y lo puso en el sacrificio ¿por qué? porque a los corderos los tenías que atar los tenías que amarrar ni modo que le dijeras al corderito oye corderito oye borreguito ahí te quedas quieto mientras te de huello no los tenías que amarrar si amarrar de sus manitas de su cuerpo para que le pudieran cortar el cuello si pues él tuvo que amarrar a su hijo una obediencia total completa si lo amarró dice ahí que lo amarró y lo puso encima de la leña de donde iba a ser el sacrificio y todavía hay más pues sacó su puñal su cuchillo y lo lo iba a degollar porque iba a hacer una obediencia hasta ahí Abraham estaba obedeciendo completamente y entonces el señor detuvo la mano de Abraham para que ya no matara a su hijo pero él lo iba a hacer él estaba obedeciendo totalmente por eso cuando tú adoras a Dios de verdad tienes que mostrar una obediencia total una obediencia total una obediencia a medias es desobediencia si tienes que ser obediente tengo que ser obediente a todo lo que el señor me pide y esa es la única manera en que puedo mostrarle que de verdad le adoro porque es muy fácil cantándole aquí diciéndole te adoro mi señor te adoro te adoro si pero por dentro quien sabe que estás pensando que estás sintiendo que sigues guardando eso no es tanto adorarle por eso dice que hay que adorarle en espíritu y en verdad así dice esta palabra que Dios quiere adoradores que le adore en espíritu y en verdad finalmente él cumplió con todo lo que Dios le había ordenado pero Dios le detuvo en el momento en que iba a darle la puñalada así te termino de leer dice entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham Abraham y él respondió M aquí y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque el muchacho porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo tu único que grandioso que poderoso es que Dios diga recibo tu adoración recibo tu adoración porque sé que tú me sacrificas lo que más amas porque tú me obedeces ante este sacrificio que yo te estoy diciendo que no es bueno que tengas en tu vida y porque cuando te mando hacer algún sacrificio tú lo haces completo lo haces total no dejas nada así es que si Dios te está hablando en este momento a través de su palabra a través de su espíritu que es aquello que tienes que sacrificar no tardes no dudes y hazlo totalmente si tienes que perdonar a alguien que traes ahí guardado un rencor desde muchos años o de hace un momento mira perdónalo sacrifícalo ante el Señor pero pero no necesariamente con eso es suficiente sino que proponte en tu corazón encontrarte con esa persona si es que aún está viva y vayas y tú le digas este día te he perdonado ya no tengo nada contra de ti de corazón se lo puedes decir si aquel a lo mejor ni se acuerda que te ofendió te dices yo pero cuando pero bueno si me perdonaste que bueno pero hazlo sacrifica una mala relación si estás viviendo una relación que no es vista por Dios con buenos ojos y tú sabes a qué me refiero si eres casado y estás viviendo en adulterio sacrifica eso quítalo de tu vida entrégaselo a Dios mátalo destruyelo esa relación pero ya y totalmente nada de que por ahí le recibo un mensajito por ahí me veo otra vez cuidado con eso si es un sacrificio que tú tienes que hacer para que realmente muestres que adoras a Dios el espíritu y en verdad sacrificale tu vanidad tu orgullo sacrificale lo que más ama no es que yo soy el gran doctor titulado en Harvard ya 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 como voy a ir a las reuniones ay Dios pregúntamelo a mí yo no me me gradué en Harvard obvio fue aquí en México y en una buena universidad pero cuando entendí lo que es servirle a Dios yo dije Señor voy a sacrificar voy a dejar mi profesión por servirte a ti y que crees el Señor me ha permitido servirle y me ha dado más para servir en mi profesión porque si tú le entregas a Dios eso y eso que tú tienes es bueno y es una forma de servirle a Dios Él te va a permitir que le sigas sirviendo también ahí pero no que sea eso tu primer objetivo entrégale todo ello si tienes algún algún poder a nivel social o a nivel político no sé entrégaselo a Él dáselo a Él no te van una gloríes de esto y Él hará mejores cosas con ese poder donde te puso para ti para que sea digno de lo que Él te puso tú seas digno de donde Él te puso hay tanto que obedecerle a Dios hay que sacrificar totalmente muchas cosas nuestro tiempo dale ese tiempo que sólo a Él le corresponde y entrégaselo completamente porque ¿de qué te sirve venir a la congregación? llegar tarde para empezar llegar después de la alabanza llega desde antes de la alabanza y si llegas tarde porque bueno a veces no calculamos el tiempo no sé pero que ya se nos quite ese mal hábito lleguemos a la hora que empieza nuestras reuniones he visto en algunas congregaciones del mundo que cierran la puerta cuando empieza la reunión cierran las puertas y ya no te permiten entrar ya no te permiten entrar en algunas otras cierran las puertas cuando empieza la adoración para que no haya distracción pues yo te invito a que llegues a tiempo a que le entregues tu tiempo no llegues como yo lo hacía en mi época religiosa al amén al amén ¿para qué? ¿tú crees que eso le agrada a Dios? ¿tú crees que eso muestra que tú estás adorando a Dios de verdad? si le estás negando el tiempo que puedes estar con Él entregale todo tu tiempo dáselo a Él ten la seguridad que lo que inviertas en Él que los segundos los minutos las horas que tú inviertas en estar con Él Él te las va a retribuir de una manera sobrenatural ¿cuánto más puedo decirte de todo esto Iglesia? hay mucho que pudiera compartirte pero si le quieres adorar en verdad de esta manera adórale porque dice Jesús cuando le hablaba a la samaritana le dice estas palabras más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren adorarle ser unos verdaderos adoradores tener una adoración verdadera implica implica hacerlo con todo nuestro espíritu con todo nuestro corazón y no te olvides de seguir escuchando la voz de Dios y si escuchas la voz de Dios obedecele de inmediato adoremos pues al Señor y una manera de adorar al Señor es reconociendo a Jesús reconociendo a su Hijo creyéndole a Él y ratificando nuestra decisión de seguir teniéndolo en nuestro corazón si nunca has declarado a Jesús como tu Señor y estás por primera vez escuchando un mensaje de este tipo yo te invito a que en este momento le adores en verdad con todo tu espíritu y declares estas palabras Señor Jesús yo reconozco que tú eres el Dios verdadero que tú eres el agua viva y que del agua que tú me das nunca más tendré ser por eso en esta hora Señor Jesús yo te declaro como mi Señor y mi Salvador mi único y suficiente Dios te pido que entres en mi vida que llenes mi vida y que te quedes en mi corazón para que me guíes siempre para que tu Espíritu Santo me dé esa dirección de vida para poder ofrecerte siempre en mi adoración en espíritu y en verdad Señor gracias por todo lo que me has dado y por todo lo que me darás porque sé que aún puedo tener el privilegio de adorarte con todo mi corazón gracias Jesús Amén Amén que Dios te bendiga y te guíe por este camino de verdad nos vemos la próxima Amén Gracias por ver el video.